Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de caminar Es difícil de caminarlo Y no encuentro la solidad Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Cómo hacer Que mi madre preocupaba Se emmeraba por darme todo lo que Necesitaba que me doy cuenta Que tanto asignal Porque a mi madre Yo la veo cansada De trabajar con mi amor Con mi hijo Y ahora con ganas quisiera llevar Ándale Ándale, perro Ándale, venga Vamos Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Qué chimba se siente, Manuel Me gusta respirar la libertad Se va a comprometer Para toda la vida, señor Para toda la vida Para la hora de un día La camina de la vida Eso es muy difícil de caminarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre